Muy buenas a todos en Geldon, aquí estamos, en Eastworld, y mirad, estaba mirando aquí Sam, que el poder de curación es el cuarto, me he dejado uno, a lo mejor me he dejado un poder, eh, eso no mola, no mola nada, vale, tres bombas, hostia, se ha gastado un montón, vale, vámonos, tres bombas y acabo de pillar dos ahora mismo, Hmm, que raro, pensaba que pasaría algo, vale, ¿tú qué eres? Tres pescados, vale, sal, ahí está, bien, y nada, vamos a continuar aquí con el bueno de John, hay un cofre y no sé dónde está, Porque Geldoncito está todo ciego, vale, dale, bomba, oh, loco, esto se vuelve, uff, vale, lo he visto, eh, ¿en serio me has dado? Ronco, a lo mejor esto me recupera, has conseguido cuatro orbes de parada, vale, un corazón más Y, vale, me lo recuperas todo, perfecto, y pam, otro brazoncito, ole Vale, ese era el cofre, que tanto sonaba antes Si estábamos, estaba súper lejos del cofre Pero súper lejos Sí, sonaba por aquí, imagínate Por aquí sonaba Bueno A lo mejor los cofres estos con corazones suenan más fuerte O sea, desde más lejos y ya está Vale Uff, las ranas, tío Las ranas las llevo regulares, te lo digo ya ¡Bueno! Encima Vale Bien, más Estoy jugando al Call of Duty ahora Vale Bien Bien, ¿no? Sal, ¿qué te he visto antes? Pero ya me tenían que quitar vida Me parece que siempre me tenían que quitar vida Bien Sí, solo hay camino para arriba Bueno ¡Empezamos! Ah, que eso no puede pasar, Sam Vale Ok Vale ¡Hoy va! Espérate Que no lo he pensado yo muy bien esto Vale, pásate Guachi Ahora Bien Ahora tú puedes pasar Aquí es cuando el juego Empieza a molar especialmente Con estas chóminas Mola un montón, tío Entonces la idea es Que tú Me quitas esto Tú haces así Vale Ahí estamos ¡Muy bien! Vale Aquello es ¡Muy bien! Siempre que tengo que recibir algún golpe, tío Es que no estoy atento Estaba mirando aquello de allá Y me he quedado empanado Podría ir con una bomba, tío No sé si lo romperé eso Ah, pues sí Hala Vámonos Eh, espérate ¡Pero bueno! ¡Venga ya! Vale Pasa tú, John Majo ¡Venga, venga! ¡A por John! ¡Ve a por John! ¿Qué haces? Te va a caer, crack Venga, venga Cuando quieras, eh ¡Hala! ¡Contento! Está bien Vale Por aquí Vale Tú ahora le despejas el camino Igual debería mejorar lo de la munición Porque como veo que voy a abusar bastante de esta arma Igual estaría interesante mejorarla más Está mejorada Pero está a nivel 2 Esto me da un poco de miedo Es un poco peligroso Pero bueno ¡Hala! Con el lanzallamas, por ahí No, no, no No Aquí Es que prefiero que pases tú, tío ¡Venga, ven! Vale Siempre recibo golpes, eh O sea Ya doy por hecho que No va a cambiar eso Yo ya ¿Ya sí? Vale Lo demás es que eso gasta una cantidad de munición Que es una barbaridad Eso es lo que no me gusta, tío Vale Pasa Vale Yo puedo venir por aquí ¡Me cago en! Uy Si me das la munición al máximo otra vez Perfecto ¡Uy Dios! Ni la había visto ese Vale Esto se puede romper, obviamente Vale Venga John, para adentro ¿Qué hay aquí? Cofrecito ¿Y qué tiene? Perla del valle Un chupete Una magnífica perla muy peculiar Que te granjeará el amor Granjeará el amor que necesites ¿Qué es esto? Hay otro cofre ¿Dónde? Ah, no Se había vuelto loco el radar este Pero no hay más cofre Vale A ver Sal Pam 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 Tú Asqueroso Bien Más Pam Uy, si os doy a todos, eh Estoy loquísimo Si puedes ser gel Que no recibas golpes Estaría guay Volaría un montón Vale Me queda a gusto, eh Me queda muy a gusto, además Ahí está Cuidado, Sam Bien Corazoncito Ay, pensaba que le daría Uy, qué pena Vale Esto puedo simplemente esquivarlo Ya está Hasta aquí Bien Sam Vale ¿Y tú, jefe? Bien Vámonos Lo tenemos Oh ¿Se reúnen aquí o qué? Pim, 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 pim John Mira, John Mira ¿Qué es esto, eh? Es un coche, ¿no? El principio John a lo mejor ni sabe lo que es Y se ha criado en la mina Oh Esto es Un jeep ¿Cómo lo sabes? Eso, lo sabías, John ¿Eh? Solían los árboles en los tiempos de la guerra ¿Cómo lo sabe ello? Ah, me lo contó Alba Vale Es muy lista, eh Pum, pum, pum Eso no mola Está claro que es una niña jugando Pero John, estamos Estamos En medio del campo de batalla John Ya está con sus historias Y nuestro enemigo es Sí, es el malvado rey de la oscuridad No hagas eso Que esto no parece muy estable Teniente John Cuidado Por los peros Casi nos revienta el misil mágico de Solomón Ah, que vuelve Volantazo a la izquierda, John A la izquierda Queda mío el volante, Teniente John Vienen por estribor Creo que se trata del castillo de Solomón Y ya se lo paga bien Provate, Teniente John Espera Espera Fuego Uy What Has hecho todo Pero si no has lanzado la bola What ¿Cómo? Es una broma Ay Dios ¿Y qué tengo que hacer? Ah, puedo frenar Mira la niña en la boca Con todo el aire Vale Uf, esto es horrible Seguro que hay algún Alguna historia para conseguirlo en tiempo Segurísimo además ¿Qué está pasando? Ay Dios Niña, sabes que luego tenemos que volver, ¿no? Vale Eh, corre bastante más Si hago el turbo en un salto Acelera bastante más Vale Cuidado, cuidado, cuidado Es que me choco con todo, tío Ahora Ahí está ¡Cómo bola, ¿no? Cosa más rara, tío Vámonos Hostia, hacer esto sin chocar Seguro que hay un reto, ¿eh? Algo así Típico de un trofeo de Un logro y tal De no chocar con nada Estás que lo consigo Está chulo O sea, sí, tío Mola un montón No entiendo cómo se enciende la luz También te lo digo O sea, este coche Tiene una batería y funciona Que eso me huele la cabeza Vale, vámonos Qué chulo, tío No me esperaba yo este minifuego Para nada Ay Dios No podemos parar Anda, pero si es Daniel Aún no han llegado Vamos a llegar, no te preocupes ¿Tú crees que habrá pasado algo? No me digas que Estás cuestionando mi intuición Yo, yo, yo nunca Ah, sí Ahí vienen, por fin No os pongáis en medio, ¿eh? ¡Vamos a estrellarnos! Daniel ha quitado en medio Los habéis puesto en medio Los dos ¿Apartaos? ¿Qué? ¿What? ¡Lo va a parar! ¿En serio? Nos vas a romper todos los huesos Si lo paras de golpe Vale Pues estamos ilesos Por algún motivo Menuda de entradita habéis hecho ¿Queréis daros una vueldecida en el Jeep? Mola un montón Eso no es un Jeep Es una camioneta 380 por primera vez 90 motos Un motor de 4 cilindros en línea En su transmisión manual de 4 velocidades ¿Cómo? Mola ver uno en directo Además es uno de los raros modelos blancos Las da un guantazo, tío No perdamos de vista el objetivo ¿Vale? ¿Te pides alpargo dorado? Vamos a buscarlo Vengan, John Esa cosa va a traernos problemas Fijo Asegurados de estar preparados Vamos, que se viene Se viene vos Vale, tenemos hasta esto Recarga la munición Recárgame y recárgame Vale Ya lo tenemos todo Un momento No Paquete de munición Recarga Vale Porque esto se ha vuelto loco Vale No sé si pillar de esto Es que igual recibo palos Pero bueno Da igual Vale Ahora tendremos que comer algo, tío Vale Vale, esto me recupera todo Lo que acabamos de comprar Venga Y cocinamos Bien Eh, no Ahí Claro, pero es que depende, tío Porque es que esto es un poco random Vale Vamos a un pescado Voy a poner unos huevos Tóricos Y una veranjera Por ejemplo Y claro, si esto saliera bien Pues flipa Pero no sale nunca Porque a mí nunca me sale bien Pero si me saliera bien Pues te cura más Vale mucho la pena Pero bueno Vale Realmente marisco Tres y tres Bueno Supongo que bien Vale Cura O sea, cura Guarda Como bien saben Mi especialidad es almacenar recuerdos Ahora bien Sé muy poco de los recuerdos en sí Vale No vengas con tratados filosóficos ahora, eh Por favor, te lo pido Muy bien Así Yo voy con mi Revolver Uh Igual va mejor el lanzallamas, eh Ojo Nos han tirado un tractor Lo bueno es que puedo torearle aquí ¿No? Ojo ¿Qué? Para allá con eso Sí, nos lo tiré todo el rato Va a estar todo el rato así ¿Qué tengo que hacer? Obviamente me ha dado Claro, si no sé lo que estoy haciendo Oh ¿Puedo romper? ¿Puedo darle? Vale Bueno Creo que puedo darle Tampoco es que estoy No estoy muy seguro Parece que lo daño Es que no estoy seguro, eh No sé No sé lo que estoy haciendo Venga, jefe Te pongo una bomba, yo que sé Por probar Amigo Vale ¿Qué? No me ha dado tiempo a darte más Estás enfadado, eh ¿Me han pasado el taxi o qué? Me cago en Vale Yo voy poniendo Oh La ha empujado Qué mala leche No empuques la bomba ¡Hombre! Vale Uno fuera Al menos me ha dado bomba Por lo que veo Entonces la idea es que te la empuje yo Ok Vale Lo bueno es que es un temazo Como todos los de este juego Uf Te has comido unos cuantos, eh Eso un poco te ha gustado Estoy seguro Eh Es que todo me da Cosas raras, tío Bueno, esto no está de más Tómatelo O así estoy borracho Pero bueno Vale ¿Y bien? ¿Siguiente fase o qué? Está enfadando mucho, además Y me parece perfecto Muy bien Oh, qué mala leche Lo haces al instante Vale Tampoco explota ahí Chico ¿Cómo te esquivo ahí? Crack Pero bueno Es que no puedo hacer gran cosa Quiero decir No puedo esquivarlo Vale Me he curado Eso sí Ahí va Vale Es que si no sale Tampoco es que puedo hacer Mucho Y bombas Pues ya ves como voy Joder En serio, tío Vale Bombas Me lo ha quitado Me lo ha quitado, tío Eres un pesado Y me lo vuelve a quitar Es que cuando hace esto, tío No Vale Vale Uno fuera Voy a tener que tomarme algo No, ya está Un momento de defensa ¿Por qué no? Pesado Moñas Aqueroso Es que me la parta, tío Oh, qué rabia das, tío Ala Esquívame esta, jefe Bien, bien Sal Puede tres tiracos Estás comido, eh Champion Oh, Dios Joder De verdad Vale Vale Madre Me ha costado, eh No veas Ole Recibió hostias Pero vamos Y un corazoncito más Ole Y he gastado cosas, eh De comida y tal La munición no me ha hecho falta Al final Es un poco más pequeño De lo que me imaginaba Este es el pargo dorado El pargo dorado Ah, sí Un momento ¿Qué lo tiene dentro? Ah Ahí tienes el pescado Que tanto ansiabas Tin, tin, tin Tin, tin, tin Me gusta mucho la música De este juego John Ahora fijo que ganamos Daniel, ¿nos ponemos nosotros También manos a la obra? Sí, señor Pero, ¿qué? ¿Qué vais a hacer con él? No hay de qué preocuparse, señorita Tan solo necesitamos Que nos preste una cosilla Sí, esa cosa pringosa Y pegajosa Que lleva encima Vaya Qué olor tan raro Eso es porque La temporada de apareamiento De esta Es la temporada De apareamiento De esta especie Que tiene una hormona especial Dentro de ese pringres Hace que los peces Del sexo opuesto Se vuelvan locos Así que vamos a usarlo Para hacer un perfume Se va a vender como rosquillas ¿No deberíais poneros en marcha? Todos sabemos que el lino Ha sido No ha sido bendecido Con el don de la paciencia ¿Me vas a dejar cocinar un poquito Ahí en esa cocina? No Ok Pues he gastado alguna cosilla Sí Tengo la munición El salvavidas Bueno A lo mejor la munición No es tan necesaria, ¿no? Pero en fin Vale Chin, 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 chin Mira, ahora sí Yo puedo cocinar Pero bueno Primero vamos a guardar En el pasado Bla, 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 bla Sí Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Recuerda dejar un super like Si queréis más Esto ha sido todo Y ya está Chao ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!